Muy buenos días a todos y FOLAGOR y bienvenidos a PIXELMONDOS Con la nueva versión señores, 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 señorita Ojo, ojo, ojo que la currada que se ha pegado el señor frigo Joder, ya ves Con el tema de hacer todo, porque hemos tenido un montonazo de problemas Bueno, ha tenido, bueno, sí, hemos tenido un montonazo de problemas y tal Porque hemos tenido, bueno, ha tenido que reconstruir, ¿no? Toda la villa de EFE de nuevo Y ha hecho eso que estás detrás tuya Esto Ah, mira, lo de insert fósil Y aquí arriba está el intercambio Sí, es verdad, es verdad Ah, mira, llegué al intercambiador y los peces aquí Con un monton de pokémons que la verdad es que hemos tenido que volver a cazar a los pokémons Ah, bueno, sí, es verdad, es verdad, es verdad Hay que decirlo, dilo A ver, un momento, ¿qué? Suena un pi... Continuamente Lo escucho esta vez A ver, un momento No, yo no lo escucho No sé, suena, suena Suena un pi, tío, te lo juro Es el Minecraft No sé por qué, pero suena Baja el volumen y ya está Vale, voy a bajar el volumen porque me raya una manera No sé por qué me da este fallo, macho Uy, quítate de ahí Quítate de ahí Que me da que quiero casarme contigo y no quiero A ver, a ver Calla, calla, calla Calla, calla, calla Calla, calla, calla A ver No escucho nada Es cuando me aceco aquí Debe ser esto Es la máquina La máquina de fósiles Dios, me había rayado increíble Ah, sí, es verdad, lo hace ¿A que sí? Hace un ruido Hace un ruidito Seguro eso lo han metido en esta versión Sí Bueno, a ver, a ver, vamos a centrar Qué rabia me da este bug Mira qué rabia ¿Y el qué? Las puertas, ¿no lo ves? Es verdad Están al revés Es verdad Bueno, están al revés la skin Es verdad Bueno, en fin A ver, cosas nuevas de este... Cosas grandes nuevas Bueno, primero los fallos Dilo, fallos ¿Qué fallos? Con los pokémons Ah, los pokémons Que no han aparecido, evidentemente Al cambiar de este... Al cambiar de versión No pudimos hacer nada Claro, los hemos tenido que capturar Por eso en el HUD Que es nuevo Sí Aquí lo veis Bastante espectacular, la verdad Se nota con la pokémon Con lo cual nos hemos capturado Hemos metido a Blaziken Que es el pokémon Con el cual hemos Le hemos entrenado Se quiere decir Con carámelos raros Es el primer pokémon de todos Y los otros Los hemos tenido que capturar Con Master Balls, evidentemente Para no perder tiempo Porque si no Tardamos aquí 29 millones de años Así que nada Es básicamente Enseñar las pokéballs Enseñar las pokéballs Es el gran cambio ¿Habéis visto las nuevas pokéballs? Son brutales Brutales ¿Lo veis? Está como en 3D Y cuando tienes una pokéball en la mano Que por cierto Creo que no tenemos pokéballs No, no tenemos nada No tenemos pokéballs Pues... Brutales O sea, os lo juro Os lo juro que es increíble ¿A qué sí, Frigo? Incredible, amazing Que te cagas Es incredible, amazing Que te cagas Ah, bueno Y el otro fallo Es que hemos tenido que quitar el Carpenters Ah, es cierto, es cierto Hemos tenido que quitar el Carpenters Porque daba problemas con el... El servidor Con el servidor en la 1.7.2 Que ya estamos en la 1.7.2 Frigo Sí Ay, no me pedes Dame un abrazo Me cago en la cona Vale, ¿tienes comida? ¡Oh! No tengo de nada Digo, ¿qué coño? ¡Es una vaca! ¿Veis una vaca aquí arriba, tío? Que hay cofres aquí con comida Ah, vale Por mi para abajo Y a ver, Frigo ¿Qué quieres? ¿Enseñarme cositas? ¿Qué quieres? Sí, claro Enseñarte cositas Vale A ver Lo primero He tenido que rehacer La Villa F Como tres veces Venga, a ver Por los bloques Carpenters Ha quedado más o menos Parecido Sí, sí Ah, por cierto Ven, sube He cambiado los sillones De rojo Suenan las máquinas, ¿eh? ¿Eh? Un momento, ¿eh? Sí, las máquinas suenan Dios Es el cero Qué rayada Sí, sí Es el curador Los sillones los he cambiado A bicolor Y ahora se puede sentar ¡Oh! ¡Buah! Ahora sí se puede sentar Dios, traspaso, tío En fin Y bueno He hecho la casa esta De las máquinas He rehecho otra vez También lo de las medallas Porque es diferente ahora O sea Bueno, que es diferente Porque tenemos la primera medalla Había liana Sí, eso se está puesto Vale Bueno, como veis Está Hay unas fuentes allí Mira Dios La verdad es que Espectacular, ¿eh? Madre mía, frío Dame un abrazo Pedir matrimonio, me dice No quiero pedirte matrimonio Venga, vamos a bajar ¡Guau! ¡Guau, guau! Es maravilloso esto, ¿eh? Bueno, como veis He pegado lo que sería El mapa Bueno, he pegado Está Bueno Llamémoslo así Sí Está más o menos todo igual Excepto esto Que había agua Y he dicho Pues vamos a hacer unas fuentes No, no Es brutal, ¿eh? Y por aquí Pues se puede ir ¡Wii! ¡Wii! Y pues sales afuera Joder, qué bravo Este tío te va a ser Porque como veis Pues hay paredes De estas súper grandes Sí, porque es por Que se ha cortado, ¿no? Se ha cortado, claro Pero también se puede subir por aquí Así que no pasa nada He hecho escaleras He hecho cascadas Por todos los lados Como queríamos cosas de agua Pues cosas de agua Todo muy veraniego Sí, claro Efectivamente Efectivo y wonder Como hay que hacerlo Aquí El pueblo que había aquí Pues ha muerto Entre terrible sufrimiento Pero el de allí no Ha muerto Mi queridísima agricultora No, estaba en este ¡Ah, sí! Los portales Lo he tenido que volver a hacer Porque estaba hecho todo Con carpenters Menos lo que es Los portales Un farfetch Y he puesto los cristales Nuevos de esto Mira, que por cierto No funciona el portal, ¿eh? No No sé por qué Pero he puesto los cristales Los cristales nuevos De la 1.7.2 Que son amarillos totales Mola Amarillo, ¿eh? Y nada más Eso es lo que he hecho Seguro que si te pones Un amarillo aquí Y un rojo aquí Puedes ver en 3D En fin Mira, tu cartel ¡Ah! ¡Eh! Que es el dios cartel Que ponía Que ponía en el cartel Soy yo O ya no O ya no O algo así Ha desaparecido No lo pone ¡Eh! ¿Y las ruinas? ¿Las ruinas? ¿Las ruinas de Dialga? Están De Dialga Est Est No, Dialga Est ¿No? ¿Por dónde iba? Dialga Est No, Dialga Est, sí Pero yo no sé si ha puesto Nueva letra, ¿eh? Creo que no ¡Uy! Por aquí Encima que hay caminito Mola porque es como un remake, ¿no? Sí Es un puto remake Me da esa sensación No creo que sea Es No creo que sea una serpiente ¡Uy! Mira, pero No lo veis como más antiguo Hostia, si ha cambiado esto Los pilares están rotos Hostia, sí, es verdad ¿The fuck? Espera, 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 espera Fola ¿En qué año estamos? Mira el calendario ¿Qué? No sé, ¿en qué año estamos? Yo qué sé ¿2014? Mejor la agricultura está muerta No me toque... No, ¿eh? No, pero no Porque la haya matado yo Ah, pero es que solo hay una casa Ah, no, hay dos O sea, la agricultura no está Pobrecita No, mi agricultura ha muerto No me lo puedo creer ¡Eh! Hay un montón... ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo que qué? No veo nada allí Eh... ¿Y esas fuentes? No me llegan los chuncos Pero ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Vale, vale Por cierto, como ves, mira Hay cascadas por aquí Para bajar por todos los lados Y subir Madre mía Dios Uy, mira un electabuz Subiendo por nuestra cascada Quiero ir para allá, señor frigo Primero Tenemos que mirar Nuestras órdenes nuevas, querido Vale Vamos al árbol Bueno, estas escaleras Las tuve que cambiar también Ya, evidentemente Con carpenters todo Vaya fastidio, ¿eh? Sí, pero bueno Pero... No pasa nada Con la currada que me metió yo Sí, sí, sí Que conste Que le dije Te puedo ayudar Pero no puede ayudarme No podía ayudarme No, no No puedo Y menos tú No puedo Ya Quiere que me sorprenda Eres mi papá Noel Sí Papá Noel No eres mamá Porque eres Mary Tiffany Eres Marinoel Uy, esto también se ha hecho como antiguo Pero no está roto del todo, ¿eh? Solo como... Están despejidos los cloques Sí Cárteles, cárteles Esto no está roto Lo mismo Este no tiene nada que ver con el de abajo No sé Uy, que me caigo tú Cárteles, a ver ¿Eres tú o le doy? No, pero ¿Eres tú, hombre? Vale Hola Aunque cambiasteis de mundo Yo sigo aquí Ese idiota os teleportó A uno de sus mundos Ah, o sea que Es un mundo diferente Sí, claro Mirad al oeste Y veréis su templo Que ha resurgido de las aguas Pero aún así No pudo escapar de él Mirad al... Oeste Este Esa es la marca de fuego Él llegó hasta aquí Esos dos no son nada para mí Y no soy el dios Pelipper Bueno, eso ha quedado claro Vale De momento voy a quitarme las... Las nubes ¿Las qué? Las nubes Ah, las nubes Sí, quítatelas Vale, aquí ha dicho Al este para mirar la marca de fuego Ahí hay una marca de fuego, claro Bobby no es Fola Bobby no es Creo que la ves a esto ahora mismo Las cloud aquí Vale Back to game, aquí ¡Oh! Ahí está La marca de fuego Marca de fuego Y al... Ha dicho ya al oeste ¿El oeste no es eso? No, ese es el este Ah, bueno No sé Para dejar hay monos ¿Por dónde nace el sol? Que el este es para allá Te lo aseguro Porque lo puedes dar al F3 Y pone East Vale Y el oeste es... ¡Oh! No te mates O sea, ven por aquí Casi muero, tío ¿Dónde estás? No me carga el mapa Estoy aquí A mí sí me carga Veo un montón de cascadas Vamos a ver ya Déjame volver a leer porque Creo que... Ha dicho templo no sé qué, ¿no? Os teleportó a uno de sus mundos Os teleportó a uno de sus mundos Mirad al oeste y veréis su templo Templo O sea, quiere decir que está más lejos Que ha resurgido de las aguas Pero aún así no pudo escapar de él Mirad al este y es la marca de fuego Vale O sea, tenemos que ir para allá, ¿no? Primero al este O primero al oeste ¿Qué dice primero? Oeste Pues primero al oeste Para el templo sumergido O resurgido O lo que quieran llamarse ¡Uy! Han crecido hasta abajo las lianas ya Se podría bajar las lianas también Sí Bueno, pues vamos Mejor en agua, ¿eh? ¿Vamos a dormir primero o no? Vale Go to dormir Go to dormir Very good English, madafoca Eh, tú no sabes el inglés que tengo yo Señor Frigo De Cambridge Tengo un inglés de Cambridge Espectacular Vale, vale Yo confío en ti No, no confíes No, no, claro, confío Aquí Yo no sé cómo puedes dormir Con este sonido Señor Mary Tiffany, ¿eh? Sí, es que pegan un sonido Pero en fin El sonido este es brutal Yo lo tengo súper bajito, ¿eh? Dios A ver, yo también Pero nada mal que lo parió Son las máquinas, macho Nada mal que lo parió Vaya lol En fin Va a haber que quitar los gelers de ahí, ¿eh? Sí, 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 totalmente A ver, el oeste es para... Ya Vamos para allá Ah, ahí están las fuentes Me estaba dando una baja de FPS Pero ya nada Todo bien Uy Ha sido breve Breve, pero intenso Breve, pero intenso Ahí ¡Woo! Ole Que salto Cuidado Yo me caigo Pero cae en el agua Coño, no había visto el agua, joder Uy, ahí hay unas escaleras Miaut Eh, escaleras Dios ¡Woola! Esto es grande, ¿eh? Un templo resurgido de las aguas Tronco, ese ¡Dios! El hombre ya es épico ¡Esto es enorme! ¡Un sarpito! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Este es un gran paso para la humanidad ¿Ves el templo? Yo no veo nada, ¿eh? Yo veo mucho... ¿Mucho qué? Mucho... Mucho curro ¿Pero ves el templo o no? No, el templo, templo, templo no Ahora... ¡Oh! ¡Uaaaaa! Es que bonito, ¿eh? Qué bonito, la puta de oros Agua, es hombre Es awesome Uy, carteles Dios, ¿es diamante eso? ¿Es diamante? Sí, es diamante, sí Hola, bienvenidos a uno de mis mundos Y a mi templo resurgido Antes de empezar, quiero que quede claro La entrada al templo está totalmente prohibida Cualquiera que entre será castigado Dicho eso, empiezo a hablar A hablar sobre lo sucedido Ese dios que os da órdenes está liado con un dios de fuego Y tenía pensado destruir vuestro mundo con vosotros Pero yo os envío Yo os envío Yo os envío a este mundo Yo os envío, ¿no? Os envío, sí Yo os envío a este mundo, pero no fue suficiente Nos siguieron hasta aquí Y estarán más enfadados y motivados que nunca Mucha suerte, os ayudaré en lo que pueda No sigáis avanzando por el puente No avanzamos, ¿no? Las reglas han sido claras Vale, pues no avanzamos Qué bonito es el templo, ¿eh? Dios, me gustaría avanzar So awesome Pero mira cómo mola esto Porque esto por debajo O sea, esto de aquí abajo es Lo que hay por debajo del mar O sea, arena y Es puesta de esta manera Sin hierba Madre mía Increíble, frío O sea, hay un dios A ver, tenemos que ir a por la marca de fuego Hay un dios de fuego y otro de agua Sí O algo quiere decir, vamos Dios de fuego y dios de agua Y el dios de arriba O sea, es como triple combination attack No, no Y luego está lo del dialga Y luego, sí Y luego está lo del cartelito ese Dios, hay un montón de frentes abiertos, tío Yo no tengo ni idea de nada Fíjate Madre mía, o sea Oh my goodness Eso sí, todas las cosas que teníamos Como el huevo de dragón y esto Pues lo hemos perdido Sí, es la putada, la verdad Pero bueno, hay otro dragón en este mundo Así que Sí Si queremos, podemos ir a por él Madre mía, ¿eh? Ahora se podría decir que Pixelmon ¿Qué? Ha comenzado en seriamente Pero esto es demasiado hardcore, ¿eh? Sí El templo este es súper bestial Pero bestial, ¿eh? Me gustaría verlo Me gustaría entrar, señor Frigo Pero está prohibido ¿Y tú quieres cabrear otro dios más? Yo no lo quiero, ¿eh? A ver, quiero Yo tampoco Yo no quiero cabrear a un dios que nos quiera ayudar Sí, y más si nos quiere ayudar Exactamente O sea, mejor Mejor que no Vamos Porque si hay tres o cuatro Y tres nos quieren matar Sí, sí, sí O sea, mejor Vamos mal Mejor que no Por lo menos que esté alguien de nuestra parte Y ahora hay que ir a por el fuego Uf El templo de fuego ahora O si es un templo O es una Parece como una marca normal, ¿no? O sea, ha dicho marca de fuego Aquí abajo no hay nada, ¿no? No hay nada Todo lo que hice Absolutamente Perdimos episodios, episodios Haciendo esto para nada Solo perdimos uno Ya ¡Eh! Aquí está lo de himno, no está No, claro ¡Ja, ja, ja, ja! Malditos himnos Vale, vamos por aquí Marca de fuego Aquí, mira Ven aquí Por las cascadas Siempre por las cascadas Yo te sigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Joder Pero y ahora caes en un nino ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Uy, carteles! ¡Uy, carteles! ¡Uy, carteles! ¡Uy, me ataca un Esfiro! ¡Dios, qué grande! ¡Es súper grande el Esfiro, eh! No lo veo yo En fin, voy leyendo, señor Frigo ¡Dios, cómo suena esto! ¡Fuego! ¿Qué ha pasado aquí? Ese ha pasado... Es con H, creo Te preguntarás por... ¿Qué ha pasado aquí? Te preguntarás Pero soy yo aquí El que hace las preguntas Acabo de llegar a vuestro mundo Y estas son las primeras consecuencias De mi poder Pero esto no es nada En comparación con lo que puedo hacer Sabréis más de mi... De muy, muy pronto ¡Muajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no te quemes! ¡No te quemes! ¡No te quemes! ¡No te quemes! ¡Vete al agua, vete al agua, vete al agua, vete al agua! ¡Corre, corre, corre, corre! Y cuando llegue ya se ha apagado ¿Ah, qué? No te voy a morir No Con fuego es muy difícil Hombre, no sé que te quedes de pie ¡Cortaba! ¡El infierno, no! Esto no es lo que hay en el Nether Eh, sí Un roca infernado ¿Lo puedo apagar? Es lava lo otro Hombre, pues yo que tú no lo apagaría Vale, vale, vale Me apaga un poco ¡Lo siento, lo siento, Dios! Así miramos un poco Hay lava Solo hay lava O sea, aquí es como Si fuera una explosión, ¿no? ¿Os lo parece? Sí, es verdad, como si fuese un meteorito Sí, un meteorito, efectivamente Un meteorito en plan ¡Puah! ¡Dios! Súper raro Crecen aquí las hojas más rápido Quizás sea algo Más fértil Más fértil lo que Lo que ha caído aquí Hace más fértil todo lo demás ¿Qué quieres decir? ¿Que tiene algo que ver con la tierra? Puede ser No sé ¿O no? No sé, no sé Lo has dicho tú, ¿no? Mira cómo mola esto ¡Uy! ¿Más girasoles? Sí, claro ¿Qué? ¡Dios! Es una fila entera ahí de De roca Yo quiero Yo quiero un Un girasol Odis, Odis Odis No os peleéis, Odis Hermanas Que sois amigos No os peleéis, Odis Unos miraflores De estos ¿Miraflores? ¿He dicho miraflores? Sí, he dicho miraflores Soy retardet Mira, mira Ven un momento Ven un momento Lo de la fuente Es que no Has visto Lo has visto todo En realidad Mira Lo de que da las vallas Y esto Y la Esto se une Con lo de las fuentes Que sale de fuentes Y baja para abajo Y pasa por debajo del suelo Y también hay nerojarex Esto Y un pozo Un pozo Muy bonito Este es el camino Por donde hemos salido antes Sí, sí, sí Y otro pozo ¿Qué haces? Que te ahogas Hostia, hostia Que se ahoga Hostia, hostia Tú, tú, tú Que me ahogo Que me ahogo Pero sube Que estoy subiendo No puedo Pero sube Te juro que no puedo Bola, sube No Me cago en mi Puta vida Llego, llego Creo que sí Creo que sí Sal Sal Madre de Dios Eres torpe Que está ¿Tú sabes lo fondo Que está eso? Hombre, es un pozo, ¿no? Tiene que estar muy profundo Lo mismo ahí abajo Hay algo, ¿eh? Bajas a averiguarlo No, no voy a bajar Hoy por lo menos No voy a bajar Ya te lo digo yo No sé Pero lo mismo Hay en las ruinas O algo así Voy a poner un Un girasol ¿Dónde? Si no lo puedes plantar ahí Aquí ¿Por qué? Mira para allá el girasol ¿No puedo mirar para allá? No, es que no, Gido No, mira Mira solo hacia el este Cago en la cona Siempre hacia el este No sé, pero allá abajo Tiene pinta de haber algo, ¿eh? ¿Seguro? Yo creo que sí No sé por qué me da ¡Uy, Dios! ¡Qué susto! ¡Judir! Es que nos ha pasado aquí, güey Ha dicho en plan ¡Eh! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Y se ha ido ahí en plan Chupa cámara ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Bueno, pues ahora tenemos un mundo entero Para descubrir con nuevos biomas Exactamente ¿Qué biomas hay nuevos? Porque de la hora punto y se la punto y se la punto y se te Sé que hay diferencias Pero no tantas, ¿eh? No me hagas... Muchos biomas Muchos Muchos, muchos biomas Está el bioma ese de... ¿De cuál? De desierto, pero en plan... Rey león Sí, una estepa Con... Ah, sabana, dice La sabana, esa Sí, hay sabana La sabana, coño Rey león, joder ¿El rey león no vivía en una sabana? He entendido, sí He bebido en una sabana ¿Has entendido, eh, frío? Sabana, sí Hay sabana Hay sabana Hay mesa Hay... ¡Joder! Hay... Hay spikes Hay taiga sin nieve Porque ahora la nieve solo se genera a cierta altura Mmm... Interesante El arbok lo cuelgo Vale Pues... ¿Hemos un shiny en este mundo? Me he olvidado O sea, eso me he olvidado ¡Eh, un ponita enorme! Sí Me encantan estas construcciones que salen a teorías así de Minecraft Son muy bonitas Sí, esta es muy... Muy natural ¡Hola, frigo! ¡Uy! ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué? Un boss Abra, ¿verdad? Abra boss Sí, lo he visto yo también ¿Dónde está? Aquí, aquí No le vas a poder matar nunca ¿Por qué, tío? Me voy a hacer TP todo el rando A no ser que tengas algo... ¡Eh, eh, eh! Acaba de entrar a pelear conmigo Vale, pues... Algo más veloz que teletransporte Brace kick... No... Es que muy rápido, nivel 69 Imposible Si no le mato de un golpe Solo con velocidad extrema, a lo mejor ¡Efrigo! Lamento decirte que pilloto Sí, igual Ya, yo no lo sé Ya lo sé Morirá entre el terrible sufrimiento Lamento decirte No falta que me lo jures En fin, esto es una versión... La versión de hoy, has dicho, ¿no? Porque... Sí, de hoy, la versión de hoy La 3.1.1 Arreglando bugs Lo que no tengo ¿Qué no tienes? Es el... El este de los gráficos ¿Cómo se llama? Para hacer zoom y esta mierda Ah, el Optifine El Optifine No lo tengo Ah, yo tampoco Y eso es una putada Porque ahí hay un Hypno Y me gustaría verlo Ya lo pondremos Más allá ¡Un chiquilpuf! ¡Hola! ¡Chiquilpuf! Hypno ¿Eh? Hypno Vale, a ver Fola Yo creo que no somos conscientes De lo que acaba de pasar ¿Sabes? No, yo creo que tampoco O sea, yo no soy consciente de esto O sea, el templo es ese gigante de agua Una marca de fuego El dios de arriba dice que no es el dios Pelipper Que lo sabíamos Ya, es que el dios Pelipper es un chiste, ¿sabes? O sea, es que... ¿Te imaginas? No sé, sería un puto lón, la verdad, eh No, pero lo ha dicho él claramente Que no es el dios Pelipper Y... Aquí... ¿Sabes lo que tenemos que hacer aquí? Uy, qué pedazo de Ekans, ¿no? Poner luz Poner luz Que sea más iluminarlo todo ¿Por qué quieren más luz? En plan... ¿No se puede poner una luz en la cascada? ¿Hay una luz en la cascada? Lo que pasa es que no... No, yo no la veo No, pero digo arriba, arriba Ahí Para que ilumine todo Ah, arriba, sí Tenemos que ponerla, señor Frigo O sea, estoy pensando Dime ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Un segundo Ya, ya, ya está Ah, ya está, pues lo digo en el siguiente entonces Ah, vale, joder Pues nada, nos quedamos con todas las ganas En fin, chicos, vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado ¡Ah, un hipno! Me cago en la cola Vale, vale, vamos por aquí Por aquí, no me mola un pelo esto En fin, chicos, espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like, un favorito y todo lo que queráis Podéis decir Ir al puñetero canal de Frigo Suscribiros, darle un like a su vídeo Porque es increíble Increíble Lo que acabas de hacer Y muy interesante de cómo está la historia, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? La verdad es que Tengo ganas de entrar en esa maldita Castillo, mansión, templo Como queráis llamarlo En fin, chicos, venga, un saludo Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!